Por lo tanto, empezamos también a ver qué ocurría con nuestros pacientes. Inicialmente ya lo que vimos era que al principio podía diferenciarse entre subtipos de pacientes. Si veíamos, fuesen anorexia, bubimia, trastorno por atracón, tuvieran unas edades u otras, podíamos comenzar a diferenciar entre pacientes que, bueno, de momento esa situación no les iba mal, no les empeoraba, tal vez porque tenían un mayor control externo, un control familiar, al menos a corto plazo, a medio o largo plazo, eso les podía repercutir también negativamente y podíamos ver alrededor de un 30-35% de pacientes que empezaban a empeorar. Que empezaban a empeorar, lo comentaba muy bien Monse, lo comentabas tú también Eduardo, y estoy seguro Sara lo comentará también, que veían la imposibilidad de hacer ejercicio, además sí de los estresores que les generaban y las incertidumbres, los miedos que tenían a su alrededor, pues ya el hecho de no poder realizar ejercicio, la primera afectación que ocurría era mayor preocupación por el físico, por la alimentación, por no poder controlar tal vez la situación, por perder el control y por tanto por una mayor restricción. Comenzaban a aparecer mayor restricción, tal vez no en las primeras semanas y posteriormente. Y en pacientes con características más bulímicas, llamemos bulimia, trastorno por atracón, nuevamente el tanto por ciento de 30-35% que empeoraban, claro, comenzaban a tener una serie de situaciones, evidentemente lo comentabais, preocupantes a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel también económico, que hacía que utilizaran tal vez esa alimentación que estaba acumulada en casa, porque nadie sabía qué ocurriría en cuanto a abastecimiento de alimentos, comenzaban así a acceder a la alimentación de forma más inmediata, más rápida, tal vez cuando los familiares iban a comprar algo, algún producto básico, o acudían a la farmacia, o iban a pasar el perro, entonces acudían entonces a la alimentación como válvula de escape. Nos preocupó si en ese momento, en esa primera fase ya, cómo podemos organizarnos entre todos, cómo podemos empezar a aprender de esta situación, que en nuevas épocas, como ya están aquí, es decir, segundas olas o terceras olas que hayan en un momento determinado, qué podemos sacar de todo esto, cómo podemos aprender de esta situación, qué podemos transmitir a nuestros pacientes, y comenzábamos a analizar, bueno, muy bien, generemos encuestas online, que puedan contestar, que nos puedan decir, muy bien, cómo estoy reaccionando yo ante el confinamiento, veamos que tal vez los que empeoraban eran los que presentaban también más síntomas de ansiedad, de depresión, evidentemente desde un principio seguíamos y lo comentáis todos, y todos lo hicimos así, implementando más si cabe las visitas telefónicas, videoconferencias al principio tal vez menos, luego posteriormente por supuesto, pero es decir, queríamos que hubiera comunicación y lo que veíamos que especialmente pacientes que empeoraban presentaban mayor sintomatología ansiosa, mayor sintomatología depresiva y más discusiones también familiares. Gracias. Gracias.